Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario, grabando desde Buenos Aires, Argentina. La verdad es que es una ciudad muy bonita, pero no podemos olvidarnos de los acontecimientos políticos que están ocurriendo en Perú y sobre todo las muy importantes declaraciones que, por ejemplo, en este caso ha dado Roberto Chiabra. Y bueno, aparte, haciendo un poco de promoción a mi Instagram, puede seguirme en Amanecer Libertario-oficial. ¿Por qué? Porque ahí están las fotos con Milei, que me he reunido con Javier Milei, he hablado con él en privado y le he dicho muchas cosas que pienso y muchas cosas que ustedes también piensan. Me he reunido con Tipito Enojado, el Presto, Álvaro Sicarelli, Danan, ahí todas las fotos están en mi Instagram, así que te invito a que lo vayas a ver y mientras esté acá, pues grabaremos las noticias de esta manera y tenemos la siguiente noticia. Pero antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios y también vas a tener un botón que dice unirse al costo del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, vamos a ver inmediatamente la noticia del día de hoy que tenemos aquí. Roberto Chiabra sobre candidatos en estos partidos. Ministro Ayala está con los días contados. ¿Qué pasó? Bueno, lo tenemos aquí. Sí, el congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra, afirmó que el ministro Walter Ayala está con los días contados. Ello debido a la inasistencia de Ayala al Congreso para justificar los cambios en la comandancia general del Ejército de Perú y la Fuerza Aérea del Perú. Y esto es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque recordemos que hace unos días tocamos la noticia de que Pedro Castillo sacó a los militares a las calles de Lima. Y esta noticia es sumamente preocupante porque, como ya explicamos en ese video, en los cinco puntos que tocamos, los militares no están capacitados para combatir el crimen. Su formación está orientada a defender el territorio nacional de otro Estado, no contra individuos particulares, sino contra otro Estado. Aparte que el Ejército tiene una formación, como digo, para eliminar gente, no para combatir criminales y perseguirlos. Entonces, poner a las Fuerzas Armadas a realizar una tarea que no les corresponde es sumamente, ¿cómo decirlo? Muy infantil y un desconocimiento de cómo funciona el Estado enorme. Pero bueno, vamos a ver sus declaraciones y las tenemos aquí. No va a ir, ha dicho que ya tiene una tarea ya programada. El ministro tiene que darse cuenta que está en las horas finales, porque si bien el responsable moral es el presidente Pedro Castillo, él es el responsable político de la decisión que tomó el mandatario, declaró para un medio local. Para Chebra, estas sorpresivas designaciones en los altos mandos de las instituciones militares representan un atentado contra la institucionalidad. ¿Por qué? Porque ya se está comentando en la política peruana que estos cambios, cambios en las Fuerzas Armadas, no son cambios necesarios, sino son cambios de tipo político, que el político no lo hace por un tema de necesidad, si no lo hace por un tema de poner a la gente que le conviene que esté ahí. ¿Con qué fin? Bueno, eso todavía no lo sabemos, pero sabemos que esto no es nada bueno, porque si lo hace Pedro Castillo, ya de plano no voy a decir que es malo, pero sí genera desconfianza. Y aparte, ¿cuál será la verdadera intención de todo esto? ¿Lo hará con la intención de que las Fuerzas Armadas estén más relajadas y tenga gente con la cual pueda pactar dentro de ellas? ¿O lo hará por un tema de que para mejorar las instituciones, si se ha dado cuenta que los altos mandos actuales como que no son las mejores opciones? No sé, yo me inclino más quizás por la primera opción, pero no podemos afirmar nada. Lo que sí podemos afirmar es que este ministro seguramente o muy probablemente lo vayan a interpelar para que deje el cargo. Y vamos a seguir leyendo acá porque está bastante interesante. Para Chabra, estas sorpresivas designaciones en los altos mandos de las instituciones militares representan un atentado contra la institucionalidad, como ya lo dijimos. Asimismo, afirma que se le citó a Ayala para que informe a las 3 de la tarde, antes de la Comisión de Defensa del Parlamento, las últimas disposiciones de la cartera que dirige. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna. Y como digo, no presentarse a una situación es una falta de respeto total y eso hay que asumirlo. Pero también hay que tener en cuenta que estas designaciones y cualquier intento de los políticos por perpetuarse en el poder es algo constante. Es algo constante que no necesariamente se va a dar de manera rápida, pero sí se da de manera constante. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta como libertarios para saber y estar atentos, muy atentos a todo lo que esté pasando en este país. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber estado en el video de hoy. Compártelo si me ayudas bastante. Dale like, reviento los likes. Y bueno, si quieres ver las fotos, los estados, bueno, las historias de mi viaje acá en Buenos Aires y cómo me reuní con los libertarios acá, lo puedes ver en mi Instagram, amanecerlibertario-oficial. Sígueme y nos estamos viendo por ahí, que hoy día también voy a subir muchas, muchas fotos y videos del evento Comilay. Así que nos estamos viendo, cuídense todos y un saludo y hasta pronto.